¡Fernando, por Dios! ¡Es mi hijo! Tu hijo es el Ramírez que se metió con Isabela. No, no, no. Papá, por favor, escúchame. No te metas, Isabela. Yo lo siento mucho, Esperanza. Pero tu hijo cometió un delito muy grave con mi hija. Y eso tiene que pagarlo con la cárcel. ¡Hijo, hijo! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Mételo de cabeza al calabozo! Don Fernando, precisamente estaba preguntando por usted. Como verá, el indiciado está siendo procesado. No, no, no. No puede ser. Es mi hijo. Es inocente. Por favor, suéltelo. Él no puede ir a la cárcel. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Don Fernando, por favor, escúchala, ¿sí? Es el testimonio de una madre. Y ustedes, Alfredo Salvador, digan algo, hablen. Bueno, yo soy incapaz de hacer algo así. Es cierto, don Fernando. ¿Qué estás esperando? Llévate a la jaula este sádico. No, no, no. Don Fernando, por favor, escúchame. Papá, papá, por favor. Fernando, por Dios, te lo pido en nombre de todo lo bueno que nos unió en el pasado. Por favor, es mi hijo. Fernando. ¡Ay, eres un animal! Sí, un animal salvaje. Pero si quieres sobrevivir en esta jungla, vas a tener que aprender un poquito de Miguel Ángel de aquí, de Leidy. ¡Ay, ya suéltame! Ya, está bien, te suelto, pues, ya. Esto es lo más asqueroso que me ha pasado en la vida. Pero nunca se te va a olvidar. ¡Claro, no me voy a olvidar! ¡Claro, no me voy a olvidar! Porque me lo voy a borrar como si nunca me hubiera avisado. No me gusta que salgas con ese perdedor. Bien, cuidado, va a llegar bien lejos, ya van a ver. Si no lo mandan a la cárcel de San Quintín, no me extrañaría. Ay, mamá, ¿por qué la tiras contra mi novio? Porque todo el mundo sabe que es un delincuente. Hoy mismo me dijo una muchacha. Buena, buena. ¡Ay, mi amor! Buenas tardes, doña Trinidad. Entonces, ¿guerán? Para la gente decente sí, para los torcidos no. Ay, mi amor, no le das caso. Mira mis nuevos zapatos, ¿eh? Lo de lentejuela. Ay, no, chico, no seas bobo, no son de lentejuela, son de marca. Los propios importados. Para lucirme contigo por ahí. Se los compré yo a mi hermanita. ¿Por qué? ¿Algún problema? Ay, ven, mi rey, vámonos, vámonos, vámonos. Están finísimos, ¿verdad? Mi amor, ¿hace cuánto fue que te regalaron esos zapaticos? Ahorita mismo, bueno, los acaba de comprar. Eso fue lo que le dijo a mi pobre vieja que se traga todos sus cuentos. Total, yo no fui allá él. Se me ocurrió un jueguito, mi amor. Imagínate una ruleta. Uy, mi amor, te salió de evolución, lo siento. ¿Qué haces? No lo sé, sinceramente, no lo sé. No lo sé. ¡Auxilio! Pero, Paulita, hija, ¿qué es esa cara? Vamos, alégrate. Yo sé que has tenido un día difícil, pero alégrate de que tu hermano salió bien librado de esta. Gracias a Fernando del Castillo. Se ve que a don Fernando le tiene gran cariño. ¡Se acabó! No se menciona ese nombre en esta casa. ¿Pero por qué, papá? Al contrario. Mira, si yo hubiera sabido que tú y don Fernando eran tan amigos... Éramos. Tiempo pasado y enterrado. Que no se mencione más el nombre de ese traidor en esta familia y asunto concluido. ¡No! ¡Ya pues! ¿Qué es? Echa tu cuento, ¿cómo era? Nada, las cosas fueron como fueron. No empieces inventada. Ah, sí, claro. O sea, me vas a decir a mí que cuando tenías al tipo ahí cerquito tuyo, así mirándote cerquito, 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 con esos ojitos, no sentiste nada. Ya. ¿Y yo qué voy a sentir por ese idiota si me secuestró? No, pues, a mamá no con eso, pues. A ver, quería conversar contigo a solas. ¿Ah? ¿A solas? Pero me dijo que no me preocupara, que no me iba a poner ni un dedo encima. Bueno, sí, la verdad. Para ser honestos, acá entre nos, si yo te miro así, no me pareces bonita. Bien fea, ¿te ves? Sí. Mira, no sintió nada por mí. Imposible. Imposible, pues. Tú no te has dado cuenta todavía la trastada que le hiciste a esa muchacha, ¿verdad? Primero, la raptas. Segundo, la llevas a un sitio solitario. Tercero, te la montas encima. Mira, dale gracias a tu mamá que te salvó el pellejo, ¿sabes? Si no, estuviese por lo menos unos 20 años de cárcel. Sí, 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 compadre, en eso tienes toda la razón. Ya sé, yo lo que tengo que hacer es resarcirme con ella. ¿No vas a seguir, verdad, Luis Arturo? No, bueno, pero claro, ¿cómo que no? Y si no, ¿dónde queda nuestra apuesta? Aguante. ¿Qué apuesta me están hablando? Que yo le aposté al señor aquí presente que en una semana enamoro a la hija del ogro. Y ya me quedan solo cinco días.